Por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro gobernador Rafael Lacaba, aquí nos encontramos desplegados para el combate del COVID-19. Aquí vamos a estar desplegados en varias zonas de la capital del estado de Carabobo, en toda la región carabobeña, por instrucciones de nuestro gobernador, avenida Bolívar, avenida Sedeño, avenida Baranger, la avenida Lara, la plaza de Toro, todo lo que son los mercados de plaza de Toro, la avenida Boulevard Constitución, el centro histórico y el casco histórico de la plaza Bolívar de Valencia. Que nos mantengamos alerta, que nos mantengamos conscientes como hemos estado hasta ahora en nuestras casas, dejando que nosotros, este tipo de trabajo, cumpla con los protocolos necesarios, que cumpla con estas desinfecciones necesarias para evitar el COVID-19. Gobernación del estado Carabobo Gobernación del estado Carabobo Gobernación del estado Carabobo